¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Venidia, venidia! Esa legrana al mapa, zanata a camadao Rupi, cobenzaura, gertura, frutao Trude, rea, nervios, o queita, patrao No bato es buena, está aquí ser denao No bato es buena, está aquí ser denao Rupi, coben, coben, coben ¡Venidia, trainers, sombr 나오면, llegan nos vamos a pasar con el marido ¡Venidia! Venidia, venidia, venidia Rupi con Venidia ¡Solaridad! 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 ¡Solar